Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este libro llamado Abre Caminos, la granja, con cinco fichas para conducir por los caminos establecidos. Un libro de la editorial Convel, recomendado para niñas y niños mayores de dos años de edad en adelante, con un total de diez páginas, todas ellas de cartón, perfectas para su manipulación y resistencia. Un libro que nos presenta cinco vehículos de la granja con el vocabulario de las distintas partes que tienen esos vehículos y un circuito en cada doble página para recorrer los escenarios de la granja con una ficha de cartón, como podéis ver aquí. ¿Sabes conducir la cosechadora por el campo? El regalo perfecto para niñas y niños a los que les gusta conducir y para entusiastas de los tractores y vehículos de circulación. ¿Sabes conducir el camión de ganado hasta el mercado? Abre Caminos con el dedo y con las fichas de este libro. Este es un camión para caballos y este es un quad. ¿Sabes conducir el quad por el campo? Como veis indica las partes del vehículo y a continuación el circuito con las fichas. Un libro perfecto para los amantes de los vehículos así como para estudiar la educación vial. Así que ya sabes, si te ha gustado este libro no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete en nuestro canal y descubrirás todas nuestras novedades acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.